Listo, chicos. El Zoom me corta la inspiración de repente. Pero, como les decía, quizás con una inyección más fuerte podríamos cuadriplicar. Y en lugar de tener 25 cuentas, podríamos mantener 100, quizás con los mismos egresos. Y, pues, eso ya haría que nuestras pérdidas se fueran para cero y pudiéramos hacer el negocio rentable. ¿Va? El equipo tenemos al propietario, el owner, que es Bob Jones. Tiene 15 años trabajando en esta parte del cuidado y mantenimiento de céspedes como operador, administrador y publicista del negocio. Y, aparte, hay dos empleados que están empleados de tiempo completo, ayudando a hacer los servicios. Y, aparte, se tiene a una persona de medio tiempo que va de puerta en puerta haciendo ventas cara a cara. Y, que, pues, también anda ahí repartiendo los volantes. ¿Va? Entonces, este es un negocio completamente distinto al anterior. Pero, si se dan cuenta, pues, seguimos teniendo prácticamente los mismos elementos. Seguimos partiendo de nuestra... De nuestro plan de tres oraciones. No sé si haya surgido alguna duda actualmente, chicos. Profesor, ¿así de cortito se dan a nuestro plan? Sí, pero lo van a ir mejorando. Lo van a ir haciendo un poquito más grande. Van a ir hablando un poquito más en detalles. Por eso es importante que, desde un principio, pues, vayan, este... Pues, yendo paso a paso, ¿no? Porque, por ejemplo, como equipo pueden dedicarse, no sé, un día de la semana pasada, se dedicaron al plan de tres instrucciones, de tres oraciones. Un día de esta semana, se dedican a hacer el plan de una página. ¿Ok? Y digo, un día, pues, más bien como que establezcan un día. No que se van a tardar un día en hacerlo. En realidad, en la sesión pasada, pues, creo que en hacer algún plan de tres oraciones de su equipo, pues, nos llevamos, ¿qué les gusta? Unos diez minutos, a lo mucho. Entonces, aquí, como ya es una página completa, pónganle que se lleven veinte minutos. ¿No? Digo, igual depende, pues, qué tanto conozcan el negocio para el producto que están desarrollando. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Y para la página de, bueno, del plan de negocios, este, es prácticamente lo que había dicho José Luis. O sea, es como, ¿me dejaste de hablar o se te fue el internet? ¿Ya me escuché? Creo que había ya terminado. Ya, ya te escucho. Otra vez, ya no te escucho. Bueno, mejor lo escribo. Si quieres, escríbemelo en el chat, ¿va? Sí. Ajá. Sí. Y, en realidad, nosotros vamos a comenzar a, hay distintas formas de crear un plan de negocios, ¿va? Básicamente, el plan de negocios lo que va a hacer es explicarnos todas las partes de un negocio y cómo funcionan entre sí. Entonces, pues, podemos irnos directamente al detalle del plan de negocios y sacar 20,000 hojas de nuestro plan de negocios, o podemos irnos como paso a paso. La verdad, yo prefiero esta metodología de irte paso a paso, porque, no, no, el salto que das al crear el documento es como más, no es un salto tan grande, sino que vas de escaloncito en escaloncito y comprendes mejor tu negocio. Y, bueno, aquí el primer paso para crear nuestro plan de negocios, pues, fue crear nuestro plan de tres oraciones. Ahorita ya avanzamos ampliando esas tres oraciones o extrapolando las tres oraciones a una página completa, ¿va? Dando un poquito más de detalle sobre esas tres oraciones. Pero estos detalles, pues, los enfocamos a algunos otros aspectos de nuestro negocio. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Gracias. Entonces, ahora vamos a revisar un proceso un poquito más completo que podrían ustedes aplicar dependiendo de cuál sea su negocio. Pero ahora vamos a comenzar con el plan de tres oraciones para una agencia o negocio de servicios. Este tipo de negocios aplica para freelance, servicios de diseño, servicios de mercadeo online, desarrollo de software, desarrollo de contenidos, traducciones, etc. Entonces, aquí el negocio va a ser crear una agencia para dentistas a través de posicionamiento orgánico. ¿Va? Eso es todo lo que va a ser el negocio. Bueno, la publicidad, que era el segundo punto, pues van a, ustedes van a, en este negocio van a obtener clientes a partir de correos electrónicos, que envían con publicidad a través de LinkedIn y a través de posicionamiento SEO y sitios de freelancers. Los ingresos los van a generar a partir de paquetes semestrales que van a estar vendiendo a sus clientes. Entonces, básicamente en eso va a consistir este negocio, en crear una agencia para posicionar a dentistas a través de SEO. Van a obtener estos dentistas a través del envío de e-mails, a través de búsquedas en LinkedIn, a través de SEO y de sitios de freelancers. Entonces, ustedes pueden ver que, que algún dentista ofrece sus servicios y ustedes llegan a ofrecerle un paquete de publicidad. ¿Va? Y estos paquetes, pues los van a vender en, en periodos de seis meses. ¿Va? Esas son mis tres instrucciones de mi negocio, de, de mi plan de negocios de tres oraciones. Ahora, este mismo plan lo voy a ampliar a un plan de una página y podría obtener algo como esto. Para el mismo negocio, ahora tengo una revisión de mi producto y el progreso actual. Entonces, pues somos una nueva empresa de publicidad a través de SEO. Que se especializa en hacer SEO para sitios dentales. ¿Va? Mi, mi mercado, mi nicho de mercado. Está en las principales oficinas dentales. O, en este caso, consultorios dentales. Que tienen, a lo mucho, cinco ubicaciones dentro de una ciudad. ¿Va? En este caso, para esta empresa, se están, se van a enfocar sobre todo en compañías del oeste. En países que, que hablan en inglés. En donde los pacientes encuentran a su dentista a través de hacer búsquedas en internet. Los principales países a los cuales van a, van a llegar, pues son en los Estados Unidos, en Canadá, Australia y el Reino Unido. Sería aquí como el equivalente, no sé si ustedes han visto, que de repente hay como dentistas o ciertos especialistas, no sé, ginecólogos, urólogos, oncólogos particulares. Que no siempre están en un mismo consultorio. Quizás un día están ahí en Intermédica, otro día están en otra zona de hospitales, este, o en otra región. Un día están en Pachuca, otro día están en Tulancingo, otro día están en Ixmiquilpan. Entonces, como que para ellos es para quienes se están enfocando en este negocio. El tamaño del mercado. Aquí se establece que hay cerca de 50 mil consultorios dentales. Y ellos gastan más o menos mil dólares en publicidad CEO anualmente. Entonces, si tomamos 50 mil, estaríamos generando aproximadamente 50 millones. Entonces, pues a partir de aquí pueden ustedes ver si va siendo rentable o no el negocio. Ahora, mi plan de desarrollo de mi negocio, pues es un negocio que tiene tres estrategias principales. Entonces, las primeras entradas me llegan a través de posicionamiento, a través de Google, posicionamientos locales, ambos orgánicos. Y generación de leads a través de sitios de freelancers. También por aquí se está tomando una medida un poco diferente, que es a través de hacer marketing por influencers. Que es como ustedes han comentado en cierto momento, en donde los influencers mencionan tu marca, tu producto. Pero aquí va un poquito más allá. Aquí, aparte, el objetivo es que los mismos dentistas se vuelvan sus propios influencers. ¿Va? Para que no estén contratando un servicio externo. Y bueno, esto incluye todo el paquete. Que es este... Pues desde enseñarles a crear su canal en YouTube, que creen sus primeros tutoriales. Y pues de ahí que cada dentista se vaya solito. ¿Va? Competencia. Pues como ustedes sabrán, hay mucha competencia en este... En el ramo de agencias para posicionamiento CEO. Aquí se plantea que hay cerca de 500 agencias globales, o sea, a nivel mundial. Para posicionamiento, para servicios dentales. Entonces, ¿cuál es la diferencia para con este negocio? Bueno, que simplemente, mientras que los demás se enfocan a publicidad en general, en este negocio solo se van a enfocar a marketing a través de posicionamiento orgánico. Y van a ser solo dedicados a dentistas. En las otras agencias, pues son diferentes estrategias de marketing y diferentes sitios, ¿va? O diferentes giros de sus clientes. Además, la calidad del servicio va a ser diferente porque cada miembro del equipo tiene más de 10 años de experiencia desarrollando estas actividades. Les hablamos un poquito del equipo. Aquí está Adam Smith, que es el CEO. Tiene más de 10 años de experiencia en posicionamiento orgánico. Tenemos a Lisa Simpson, que es una cofundadora, que también tiene más de 10 años de experiencia en posicionamiento orgánico. Y tiene experiencia también trabajando en otras agencias previamente. ¿Va? Entonces, este fue ahora un negocio en el cual pudimos observar cómo podemos pasar desde las tres instrucciones, las tres oraciones, hasta nuestro plan de una página. Si se dan cuenta, pues ya son solo como ejemplos. Aquí ustedes tendrán que ajustar sus, bueno, tendrán que armar su plan de negocios con base en el producto que van a comercializar. Para ustedes, para todos ustedes, creo que los negocios son nuevos, ¿verdad? Sí, pero nadie tiene un negocio ya implementado. Bueno, ok, no importa. Digo, aquí la parte que cambiaría, pues es la del progreso actual, que no la tendrían si el negocio no existe. Pero, pues para toda esa parte, pues tienen que reforzar con su mercado, sobre todo definirlo bien, indicar quién es su, cuál es su tamaño, aspectos de competencia y quién es su equipo. ¿Va? Hablar sobre todo de la experiencia, qué experiencia tienen los miembros de su equipo. Recuerden que se trata de convencer a los inversionistas y demostrar cómo van a funcionar las diferentes partes del negocio. ¿De acuerdo? Sí, pero nadie. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Y este ejemplo es para un negocio electrónico. aplica en general para las ventas que ustedes hacen a través de sus comercios electrónicos, a partir de vender, no sé, productos que estén de moda, productos artesanales o hechos a mano, productos dropshipping. En este caso, enfocamos el e-commerce a un negocio que es grout cleaning, que es limpieza de lechada. ¿Saben qué es la lechada? No, profe, se escucha bien raro eso. Por ahí tenemos algún joven cuyo padre, hermano o familiar cercano, igual y algún amigo, se dediquen a la albañilería o acabados, sobre todo en acabados. Sí. Sí. Samantha, ¿y no has escuchado a esta persona hablar de lechereada? No. Bueno, cuando hacen lechereada o algo así, ¿no? Ok. En las cocinas, en las cocinas de sus casas o en sus baños o en sus pisos, tienen losetas o azulejos o mosaico. Y entre estos mosaicos, entre... ¿Se le pone para el color? Hay, hay una línea, normalmente es una línea blanca, como de cemento. esas líneas son las que se hacen con la lechada, ¿va? Eso es lechar, hacer esas líneas que queden bonitas para que le dé más presentación al, este, pues al azulejo o al, a la loseta o al mosaico. ¿Va? Como ustedes podrán ver, si se fijan en sus casas o si son atentos, pues son elementos que se tienen que limpiar muy seguido porque si no se va percudiendo y después es muy complicado quitar esas manchitas que se van haciendo. ¿No? Supongo que algunos de ustedes pues tendrán ciertas experiencias tratando de limpiarlas. Entonces, pues resulta que aquí eso es a lo que se refiere el grout cleaning, va, la limpieza de la lechada. Entonces, pues ese es el producto, ese es el negocio, va, en mi, en mi en mis tres, este, en mi plan de negocios de tres oraciones, pues la primera, mi producto, venta de, este, el grout cleaning. La segunda, ¿cómo me hago publicidad? Bueno, pues me voy a hacer publicidad vendiendo a través de Amazon, posicionamiento orgánico en Google, usando drop shopping de Google a través de advertisement o anuncios o anuncios y haciendo videos en YouTube en donde muestro cómo limpiar utilizando mi producto. Mis ingresos, yo voy a tener ingresos, voy a maximizar mis ingresos pues a través a través de las ventas en mi marketplace y a través de la creación de retención de clientes, ¿va? Clientes que se están, que a los que les está gustando mi producto y pues me recomiendan y son clientes que pues van a seguir comprando mi producto a lo largo del tiempo. Luego este plan de tres oraciones pues lo voy a crear como un plan de una página. Entonces hablo acerca del negocio, del producto y el progreso del negocio. Hemos estado en el negocio por más de cinco años, habían estado haciendo ventas como manuales, ventas físicas, entonces apenas van a comenzar a meterse en la venta de su producto online. Es decir, van a entrarle apenas al e-commerce. Y también están haciendo crecer el negocio un poquito porque ahora ya no nada más van a vender el Groot Cleaning sino también un Pet Cleaning. Básicamente pues ya tuvieron, ya estabilizaron el producto, ahora simplemente buscan un canal más de ventas y han buscado también un producto más que integrara a la familia de productos. En este caso pues este nuevo producto es el Pet Cleaning. El mercado, entonces como se imaginarán pues el mercado está en Norteamérica para empezar y están pensando en empezar a hacer ventas hacia Europa. Los clientes objetivos son personas de 40 años o más que limpian ellos mismos sus casas. ¿Va? Que no tienen como alguien que les esté ayudando y que bueno que están buscando por soluciones sencillas para hacer este tipo de limpieza que como les comentaba es una limpieza un poquito pesada ¿no? El estar quitando todo ese el estar haciendo toda esa limpieza entonces pues mis clientes son quienes buscan una solución sencilla y que no requiera tanto esfuerzo físico. El tamaño de mi mercado suponemos que la industria de limpieza de la lechada está en más o menos un millón de perdón cien millones de dólares en los Estados Unidos. Aquí en México pues podríamos checar sacar las estadísticas acerca del tamaño de mercado. el plan de publicidad entonces como habíamos comentado en primera instancia van a empezar a venderse a través de Amazon posicionamiento orgánico en Google y a través de anuncios en Google Shopping y también pues van a crear los tutoriales para dar a conocer sus productos. Además van a ofrecer servicios de marketing estratégico a través de soporte a sus clientes quizás no sé a través de una línea telefónica y que te den ciertos tips y bueno así es como van a ir creando o generando la retención de clientes y obteniendo recomendaciones y bueno pues también esperan o el objetivo pues es hacer llegar este producto a tiendas más grandes o a cadenas más grandes como Walmart o Home Depot competencia aquí la la competencia de este producto pues no hay no hay tantas compañías que se dediquen a esto pero las hay como en dos vertientes la primer vertiente no usa tantos químicos pero no limpia la segunda vertiente usa muchos químicos que si la limpian pero dañan pues los azulejos o la porcelana que está en la cocina o en o en el baño entonces pues no como que no ni para dónde inclinarse aquí la diferencia de este de este producto pues es que tiene una fórmula secreta que si limpia y no es este no es tan dañina no tiene tantos químicos no es tóxica para los niños ni los animales y bueno pues no no va a dañar tampoco el el azulejo o la los objetos de porcelana que hay en el en el sanitario en el equipo pues está Jeff quien es el propietario tiene más de 20 años en la industria de la limpieza de esta lechada es el inventor del producto y bueno es el inventor de los productos que está vendiendo la la compañía entonces si se dan cuenta pues aquí están vendiendo también un producto y es un producto muy sencillo pero si si ustedes le echan bueno si la persona le echa ganas y hace su plan estratégico pues puede obtener más ingresos extra para poder crecer de una forma más fácil va muchas veces no podemos crecer porque tenemos que inyectarle unos cuantos miles o a veces millones de pesos a nuestros productos esto pues es una situación con la que seguro ustedes estarán familiarizándose entonces pues tienen que conseguir inversionistas no todo no todas las inversiones nos la nos las pueden dar nuestros padres o nuestros familiares entonces a veces aún así pues tenemos que conseguir más inversión para echar nuestro negocio a correr y necesitamos tener garantías de que va a funcionar y no que voy a echar por la borda el dinero de los inversionistas y pues también necesito convencer a los inversionistas de que van a hacer una buena inversión entonces el plan de negocios pues es el elemento que les va a ayudar a ustedes a lograr este convencimiento todos estos ejemplos los tienen ustedes disponibles dentro de la el tema 2.4 introducción a los planes de negocio y estrategias comerciales para una actividad que tienen esta semana van a tener que entregar el plan de negocios de una perdón de tres instrucciones y de una página adecuados a su negocio de acuerdo entonces vayan vayan por ahí comenzándole porque el 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 sábado vamos a ver algunos elementos más que habrá que integrar al plan de negocios de acuerdo dudas chicos no profe todo bien alguien que quiera hacer algún comentario profe yo tengo una duda este las tres oraciones no son parte del producto verdad o sea del producto del número uno sino que esas son aparte y aparte es la página dame un segundo no mira aquí el producto pues es lo que vas a vender y ahorita aquí ya estamos hablando de tu negocio va ya es como un aspecto más global que involucra no nada más a tu producto sino cómo lo vas a publicitar y cómo vas a generar ingresos ok sí profe ya es más global por ejemplo tú qué vas a vender van me recuerdas es un gel facial de aloe el gel de aloe entonces pues aquí tu producto como tal es el gel de aloe cómo le vas a hacer publicidad mediante redes sociales ok redes sociales no se les olvide nunca incluir el posicionamiento orgánico chicos va acuérdense es gratis si es gratis pues úsenlo ok sí profe van entonces vas a publicitar a través de tu tu a través de redes sociales y posicionamiento orgánico quizás local cómo van a ser tus ingresos cómo vas a generar tus ingresos o sea mediante qué técnica ajá solo va a ser la venta de tu producto como cuando las vamos a distribuir o algo así no o sea de dónde vas a obtener ingresos ah pues el mismo producto ok nada más sí es que es solo un producto ah bueno es que nosotros solo manejamos un producto para hacer crecer su negocio o sea aquí ya no hablamos nada más del producto podemos hablar hablamos de todo el negocio entonces ustedes para hacer crecer su negocio podrían además de vender el producto que es la la fuente como principal quizás podrían crear para publicitarse podrían crear algunos videos en youtube acerca de cómo usar su producto y los beneficios que da quizás podrían organizar como algún evento no sé quizás mensual quizás trimestral en el que hagan como una una feria pequeña quizás en el mismo local físico que puedan tener o o o en algún espacio rentado en donde acuda la gente a este pues no sé a probar su producto o a ver de forma física qué se puede hacer con su producto en donde llegue la gente y así como dan el gel de manos pues le digan por ahí a la señora que va pasando oye ven te invito a probar mi producto y y déjame aplicártelo no sé inicialmente quizás en la piel para verificar que no haya ciertas reacciones alérgicas y después pues no sé aplicarlo en ciertas zonas faciales y que el cliente de viva mano pruebe tu producto y eso te genere ventas extra no sé este cuestiones así son las que podrían integrar en su plan de tres este instrucciones va ahora sí profe muchas gracias para pasar al siguiente elemento que es el plan de una hoja pues serían tus tres instrucciones más algunos otros elementos va cómo es cuánto te cuesta producirlo en cuánto lo vendes hacer como un balance muy sencillo acerca de las utilidades que te va dejando o que te va a dejar el producto o el negocio ajá quiénes son los miembros de tu equipo quién es tu mercado tu nicho de mercado tu mercado objetivo ¿verdad? pero así como bien lo más específico que pueda ser en este caso si vendes gel de aloe pues no sé a mí me suena como pues en general para como mujeres por ahí dos que tres metrosexuales pues no sé gente que desde que la ves dices no este este tipo o esta mujer o esta persona utiliza alguna cremita en especial entonces al ver que tiene cierta cremita en especial pues vas y le puedes vender tu producto ¿no? entonces es definir a tu mercado definir cuál es su tamaño ¿verdad? es decir ¿sabes qué? en Pachuca mi mercado pues es gente que usa cremas de belleza ¿no? y se sabe que en Pachuca existen alrededor de 150 mil personas que usan este tipo de cremas entonces si yo de esos 150 mil capto el 10% estoy hablando de 15 mil y si a ese 15 mil le logro vender mil pesos en producto pues entonces yo estoy hablando de que tendría ingresos de estamos diciendo que eran 15 mil personas y les vas a vender mil pesos de producto son tres ceros te estás hablando de ingresos de 15 millones ¿no? hay pobremente digo igual pues ustedes obviamente pues van a investigar bien la cifra de su mercado pero pues igual y esto de venderles mil pesos al año pues me suena posible me suena creíble entonces este pues aquí ya ya es así vas a ir armando tu plan de una página de hecho ahorita pues ya oralmente te hice hicimos el plan de una página ¿no? sí de hecho ya nada más es como estar muy específicos ¿no? ir refinando tus elementos gracias profe ok chicos se va a terminar la sesión si quieren ya podemos dar la clase por terminada yo vuelvo a